Muy buenas a todos amigos, un tutorial sobre la visita del Delta del Ebro en el Delta Bridging Festival, pero también os voy a dar consejos de dónde ir a ver aves, dónde fotografiar las aves en el Delta del Ebro. Bien, el Delta del Ebro se divide en dos partes fundamentales, la parte norte y la parte sur. Esto lo divide básicamente el río Ebro, donde, aquí está la contesa de embocadura, y solo hay un puente que se puede pasar por el coche que está aquí. Aquí está el puente, donde podemos ir de norte a sur. Si fuéramos para ir un día y viniéramos de Barcelona, la estrategia podría ser comenzar entrando en San Calas de la Rápida, saldremos por aquí, y en esta carretera hay una muy buena zona aquí, que esta es una zona más de tarde, y podríamos llegar hasta la punta de la baña, llegaríamos hasta aquí, esta es una muy buena zona para limícolas, esta es la zona de la tancada, aquí es una zona muy buena también para ver diferentes especies de aves, aquí está el observatorio de Riet Bay del Aseo, esta es la zona de la alfacada, y aquí está la finca Daxa, famosísima, y aquí está la isla de Buda, por esta zona de aquí, y ya por la tarde, esta es la zona de la base de las ollas, el goleró, la punta del fangar, el garcial, río mar, estas son zonas realmente muy interesantes, zonas, puntos calientes para ver aves, ahora os lo voy a comentar con un poquito más de detalle. Si llegáramos muy muy pronto por la mañana y iniciáramos nuestra ruta por San Calas de la Rápida, vamos a iniciar por esta carretera de aquí, aquí es una zona muy buena, y aquí hay una pista de tierra que podemos llegar para poder observar esta zona de aquí. A primera luz del día, aquí hay unas tablas de agua buenísimas para hacer fotografías de diferentes especies, en primavera especialmente, esta es una zona muy buena para ver tarro blanco, abocetas, y diferentes especies de aves y algún pato, y esta zona de aquí, que aún es de tarde, y aquí han hecho un nuevo mirador, y la carretera de pista nos permite adentrarnos por esta zona, que es muy buena para fumareles, limícolas y enátidas. Esta zona, seguimos la carretera hasta llegar a Poplonau del Delta, y aquí nos vamos a la encañizada, y vamos a verla sobre todo, iremos al coche, iremos por aquí, y recorreremos estas zonas de aquí, aquí hay un observatorio muy bueno para mañana, y aquí otro para la tarde, y aquí esta es la zona del restaurante, la Casa Verde, y aquí hay una zona de cañizo muy buena, para poder buscar especies típicas de carrizal. Esta es la zona donde vamos a vernos en la feria, el Delta Virgin Festival, se hace exactamente aquí, en Monatura Delta del Libre, y aquí hay un observatorio, que este especialmente no me gusta mucho, porque las aves están muy lejos, pero ojo, en esta zona es buenísima, para ver pasos y formes de paso, especialmente en las zonas de, bueno, en las épocas de mayo, abril y septiembre. Por el coche vamos a poder ir por esta zona de aquí, hasta esta zona de aquí. Desde aquí vamos a ver las colonias de Tarampate Negro, y de otro tipo de externas, las primeras de aquí, y aquí hay una pequeña balsa, que también podemos ver limícolas y abocetas. Y esto ya nos daría perfectamente para un día entero, o incluso dos, si estuviéramos una semana. Si vamos una mañana, vamos a tener que ir muy rápido, para poderlo hacer en tiempo. Una vez vista la zona del sur, antes de cruzar el puente, vamos a ir a esta zona de aquí, que son las fincas Daxa, que le llaman, es una zona de cultivo y de césped, y es especialmente famosa, porque es donde se ven rarezas. Desde el cholito dorado siberiano, hasta el corrimos canelo, vi el año pasado también, el morinellus, el cholito canambolo, y estos días como ahora os voy a ver, el día que fui el 18 de septiembre, una semana antes de la feria, vi con lemos de Temin, y zarapito trinador, por ejemplo, son especies muy interesantes, además de otro tipo de especies, que os enseñaré en algunas fotos. O sea que vale mucho la pena pasarse por aquí, y aquí esta desembarcadura, también puede estar interesante. No obstante, aquí ya vamos a volver, y tendremos que cruzar el puente por aquí. Aquí hay un puente, vamos a poder cruzar por el coche sin problemas. Y de aquí, vamos a intentar, por estas pistas, llegar a esta zona de aquí, al golero. Si vamos con poco tiempo, ya haremos la zona del golero, a la base de las ollas, también una zona de carrizo buenísima, para hacerlo con mucha calma, y ya cogemos otro piste para casa. Si vamos con más tiempo, esta zona del garxal, y esta zona del fangar, buenísimas también. Pero ya digo que esto, en muchas zonas ya es andar, y es pasar quizá una mañana entera, solo en la zona del río mar, o la zona del fangar. Es decir, aquí podemos estar una semana tranquilamente, y nos da. Si estamos solo un día, la estrategia que os propongo, sería esta. Si nos quedamos un fin de semana, podemos quedarnos a dormir, tanto en Deltebre, como en la Paya Ecoliptos, como en Sacraleta Rápita, como en la Ampolla, como más considero es oportuno. En el 2018, los días de las ferias, es a finales de septiembre, 21, 22, 23, en pleno paso migracional, tanto de pases reformes, como de rapaces. Y os tengo que agradecer, vuestra confianza, en estas salidas, que organizamos con Olympus, ya que tanto el sábado, y el domingo por la mañana, que son salidas que vamos a hacer, de 7 a 10, estas de aquí, el sábado por la tarde, a las 6 y media, 8 y media, y la última que abrimos, el viernes por la tarde, 6 y media, 8 y media, todas están totalmente agotadas, desde hace días. Así que, mi más profundo agradecimiento, a vuestra confianza, y espero que os lo paséis muy bien, y estoy seguro que vamos a pasar, unas buenas tardes, de pajareo y fotografía. Así pues, el 18 de septiembre, llegué por la mañana, en coche, iba a estar solo un día, no iba a quedarme a dormir, iba a hacer la estrategia, que os decía, intentar correr los puntos calientes, del delta, buscando zonas, a ver cómo estaban, para la semana siguiente, poder organizar las salidas. Mi equipo era, es la Olympus M1 II, el 300 F4 con el multi, no llevaba trípode, no llevaba height, no había preparado absolutamente nada, iba con el coche, y nada más. O sea, iba prismáticos, y el tele, con una mano, y nada más, no llevaba nada más, ningún tipo de preparación. En el goleró, habían cuatro águilas pescadoras, con lo cual, era un auténtico goce, poderlas ver, con relativa facilidad, algunas se acercaban un poquito, y podíamos verlas pescar, aquí os enseño, una serie, de cómo el águila, pues hace un picao, se baña, se mete dentro del agua, y consigue la pesca. Muy espectacular, porque esto se veía, pues una vez, cada hora y medio, dos horas, podías ver esta escena. También una, algo muy especial, es la apagada pique roja, porque es una especie, que solo se ve estos días, y valía la pena, estar muy atentos, para intentar conseguir, fotografiarla, y bueno, yo la verdad, es que abusé muchísimo, de los vuelos, porque este equipo, para mí, es relativamente fácil, rapidísimo, para poder realizar, dar ese tipo de fotos, vemos arriba, a la izquierda, un halcón abejero, a la derecha, pues los muritos, muy fáciles, muy abundantes, muy sencillos de hacer, y abajo, una gaviota picofino, una de las varias especies, de gaviotas, que pude ver, en esta serie, hice 72 especies, de aves en el día, 72 en un día, solo en la zona, del telebro, y, os pondré la lista completa, y muchas más fotos, y el link, en el link, que veréis, en el texto del vídeo, entráis en el link, y ahí os pondré la lista, y más información, me entretuve, haciendo vuelos, de limícolas, este es, el vuelve piedras, con, un chorretejo, aquí, una imagen curiosa, ya que estaban, las dos especies, de limosas, tanto la lapónica, como la limosa limosa, la colipita, y la colenegra, juntas, una escena, como el pollo, de gaviota picofina, no dejaba, ni un segundo, en paz, al adulto, para que le llegara de comer, una escena, también muy entretenida, que se puede ver, en agosto, y, especialmente ahora, más raro, a finales de septiembre, y me entretuve, también, buscando, paseriformes, como, el carrecero común, el, el, zarcero común, o políglota, el, el buitrón, vimos algún, alcaudón común, y alcaudón, dorso rojo, y en la foto de abajo, el ruiseñor bastardo, una especie, pues, relativamente común, que se oye, y muy difícil de ver, y aún así, más de fotografiar, pero bueno, aún le pude sacar un poquito, como podéis ver, aunque cuesta mucho, este tipo de fotos, especialmente, a mí la collalba gris, me encanta, es una época de paso, y ahora se puede ver, y en la zona de Daxa, de la finca Daxa, que os comentaba, pues hay un pleno paso, ahora, la bandera, se puede ir a buscar, la cetrina, pero hay varias especies, de plomajes, que nos podemos detener, buscarlos, y fotografiarlo, muy detenido, para mí, una de las estrellas del día, el corremos de Teming, una de esas raras, que tampoco lo se ven cada día, fijaros, este es el corremos menudo, que es el más parecido, que se pueda ver, y fijaros, las patas, que cambian color, a la derecha, el zarapito trinador, a la izquierda, pues un archivo de claro, veis las fotos, muchas están desde el mismo coche, sin bajarme, las aves más o menos aguantan, y podemos hacer algunas fotos, pues bien documentales, y alguna está bonita, en una de las paradas, que vamos a hacer, en las salidas, especialmente, bueno, tanto de mañana, como de tarde, vamos a poder, intentar hacer ese tipo de fotos, yo estuve en una de las, de los puntos, donde vamos a ir, en lo que es en la feria, y vamos a intentar, este tipo de vuelos, vale, este es el aguilucho lagunero, y hay una concentración, ahora mismo, altísima, y yo conté, con toda seguridad, más de 40 individuos, en un solo día, de aguilucho lagunero, así que, creo que vamos a tener opciones, para poder fotografiar, y hacer vuelos interesantes, también, los fumareles, vamos, todavía están activos, con pollos, los últimos, los que han criado, última hora, o quizá, unas segundas puestas, pues todavía, están cebando, y podemos observar, ese tipo de imágenes, a la izquierda, correlimos común, y a la derecha, el mosquitero musical, ambas especies, que están de paso, ahora mismo, que es la mejor momenta, para poderlas ver, una de las especies, que a mí más me gusta, es el, la especie, se llama Calidris alba, pero, el nombre en castellano, es el, Corlimus tridáctilo, es un, de estos limícolos, muy pequeño, y podemos ver ahora, las patas, porque lo de tridáctilo, se ven que tiene, tres dedos solo, y ahora, se puede ver muy bien, en el camino, de la punta, de la baña, nos podemos entretener, parar con el coche, y buscar este tipo de limícolas, en las orillas, y yo en este caso, no me he bajado del coche, y puede hacer alguna foto, en otras, si que me he tirado en el suelo, para intentar buscar, mejores encuadres, más fotos, las vais a poder ver, en el link, que os voy a dejar, y en principio, esto es todo, os quería hacer, un pequeñísimo resumen, de lo que, os puede hacer, lo podéis ver, en el Delta Level, estos días, cualquier cosa, me dejáis, en alguna pregunta, en el mismo YouTube, y mirar los links, que os voy a dejar abajo, así que, nos vamos a ver, este fin de semana, en el Delta, en el Delta Birdling, es un interesantísimo, festival, donde vamos a poder ver, con frentes muy interesantes, y actividades fantásticas, y los que, vamos a poder vernos, en las actividades, pues ir cargando baterías, y tarjetas, porque promete, la cosa promete, hasta pronto amigos.